Hola botineros, ¿cómo están? Nicolás Blandi, Bruno Pitón y Fabricio Coloccini se entrenaron hoy junto al resto del plantel de San Lorenzo y están para regresar a la titularidad en el clásico del sábado frente a Oca. La siguiente información es presentada por OneFootball. Lionel Messi recibió la alta médica y aparece en la lista de convocados de Barcelona para el debut en Champions con el Dortmund. El argentino entrenó con normalidad el domingo y lunes y lo más probable es que vaya al banco. En conferencia, Valverde comentó, Mañana decidiremos si juega Messi. Hace una semana no lo teníamos claro, pero ha habido una gran evolución. Si querés seguir el minuto a minuto de todos los partidos de la Champions, descala gratis la app OneFootball. El link está en la descripción. Este domingo se confirmó la salida de Juan Pablo Bocboda de Huracán y hoy lunes el presidente Alejandro Nadur ya le hizo un guiño a Eduardo Domínguez. Me encantaría que vuelva, pero se tienen que alinear los planetas. También hay otros técnicos muy importantes que pueden llegar. Por ahora no hubo contacto con Domínguez, aclaró el presidente en diálogo con Taze Sports. Bocboda solo consiguió 6 puntos sobre 21 en juego. La dirigencia decidió despedirlo de manera unilateral. Tras la victoria de Boca con Estudiantes, Gustavo Alfaro respondió a las críticas por el planteamiento del Superclásico. Me han pegado a más no poder después del partido contra River, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Yo no iba a ser partener del festejo de nadie. Yo quería demostrarle que Boca está de pie, que Boca está duro, explicó. Acerca de Carlos Tevez, respondió de esta manera. O sea, yo digo que a veces el entrenador tiene que hacer lo que está convencido. O sea, porque si no, los entrenadores perdemos dos veces. Perdemos porque perdemos el partido y perdemos porque traicionamos nuestras propias convicciones. Y Carlos, no porque de pronto hoy no haya sido titular en el partido contra River, no deja de ser nuestro líder. Y sigue siendo nuestro líder. Y es una persona muy importante y es un referente muy importante. De la misma manera que yo lo veo a De Rossi vivir las cosas como vive. Y yo necesito que todos estén bien, porque para mí son tan importantes los Tevez, los De Rossi, como los Brandon Cortés, como los Bebelo, o los McAllister, o los Zárate. Yo los tengo que tratar de tener bien a todos. Como lo dijimos en un primer momento y como me lo dijeron en un momento los jugadores, cuando vinieron yo tengo la libertad absoluta para decidir quién juega y quién no juega. Y ellos están para encolumnarse detrás de las decisiones que el entrenador tome. Porque lo importante es que todos los que estamos acá tratamos de hacer lo mejor para Boca. Y para vos, ¿es Brandon Cortés tan importante como Tevez? Dejanos tu opinión en los comentarios. Esteban Andrada suma 10 partidos y 958 minutos sin recibir goles. Por otro lado, si no le convierten ante San Lorenzo, Boca igualará el récord del equipo de 1926 que estuvo las primeras 7 fechas sin recibir goles. Andrada lleva 540 minutos desde el arranque del torneo y 694 minutos solo por la Superliga. Lucas Martínez Cuarta dijo que no sabe nada de los rumores del Milan. Yo no sé nada y por ahora estoy acá. Por un tiempo no se abre el mercado. Después comentó, quedó más que claro que no hay un solo objetivo. Apostamos a los tres frentes. Vamos a tratar de ganar todo lo que se nos cruce. Y también respondió esto sobre Boca. Por su parte, Nicolás de la Cruz, con el antecedente fresco de su tensión en Paraguay, explicó cómo afronta al grupo cada situación extrafutbolística. Lo que se habla puertas afuera no nos incomoda. Vivimos en una burbuja en la cual no entra ni sale nada de lo que sucede dentro del grupo. Es lo que nos ha caracterizado en estos años. Tiró. En Fox Radio, Rodolfo Adonofrio dijo que no le gustó que el Boca de Alfaro haga tiempo en el Superclásico y además señaló que pueden estar preocupados. Lo de Alfaro fue sorpresivo. No en que juegue retrasado, porque es una táctica, una estrategia, sino todo lo otro. Me pareció un poco exagerado. Lo otro me pareció como que era muy lento todo. Ah, el tiempo. Hace tiempo. Lento, lento. Pero él siente que por ahí les ahogó. Tenían una fiesta preparada, jugaban después de Madrid y si salía a jugarle igual, igual, por ahí la podía pasar mal como la pasó Duracán y como la pasó Razio. Entonces quiere decir que si es así, entonces me siento tranquilo. Tiene un enorme respeto horrible. Y le levantó el precio. Y es así, están preocupados entonces. Yo lo único que digo, me sorprendió, porque creo que Boca tiene jugadores, es una opinión de futbolera esta, por favor, que yo no me voy a poner a opinar ahora sobre Boca, pero creo que tiene jugadores para hacer otro fútbol. Pero bueno, tácticamente por ahí es el que mejor le encaja. Y bueno, lo que pasa es que a los de River nos gusta ganar, pero nos gusta golear y gustar. River se entrenó este lunes pensando en el partido con Goy Cruz por Copa Argentina y Marcelo Gallardo ya dio a conocer la lista de concentrados. La única modificación es la de Boloña por Lux. Dentro de los 11, la duda es Matías Suárez o Lucas Prato. El cuerpo técnico de la selección argentina ya piensa en la próxima convocatoria de cara al amistoso del 9 de octubre ante Alemania. Lionel Scaloni está analizando al defensor central David Abram, quien se desempeña en Eitrach Frankfurt de la Bundesliga. FIFA sorteó los cruces del Mundial de Clubes, que se desarrollará entre el 11 y el 21 de diciembre, donde esperan llegar River o Boca. ¿Con quién jugará el ganador de la Copa Libertadores? Con el vencedor del cruce entre Esperanz de Túnez, ganador de la Champions y el campeón de la Champions de Asia. Wanda Nara se mostró feliz por el debut de Mauro Icardi en PSG, pero avisó que podría volver a Italia en 2020. El dinero que Napoli no ha gastado en Icardi todavía está en caja fuerte. Quizás en enero tengan algunas sorpresas. Disparó. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Te invito a suscribirte para estar informado de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.